La verdad es que los números nos están indicando que ha ganado el oficialismo en esta ciudad, tanto en categoría de intendente como de concejales. No obstante eso, entendemos que hemos hecho una muy buena elección en la categoría de intendente y en mi caso particular, incrementando en todas las mesas los resultados de las primarias, incluso ganando en alguna de ellas. Y verdaderamente es una proyección, digo, desde donde vamos a trabajar de aquí en adelante. El piso de lo que vamos a seguir construyendo en los próximos años son los números de esta elección. Yo vengo del año 2017, habiendo sacado más de mil votos menos que en este año, con lo cual es una construcción que tiene que ver con algo, digo, a largo plazo y que excede a lo personal. Digo, en esta cuestión, digo, el 2015 a esta parte, la única fuerza política que ha quedado en pie es el partido justicialista. Nos han elegido en dos instancias ya como oposición. No existen ya terceras fuerzas en nuestra ciudad, con lo cual, bueno, en nuestro lugar vamos a detentar esa gran responsabilidad. El oficialismo también tendrá otra responsabilidad que es administrar mucho poder. La comunidad elegido, legítimamente, determinar mucho poder al oficialismo, manejando prácticamente el consejo de aquí en adelante con cuatro concejales. Y bueno, nosotros desde nuestras dos bancas, en lo que quede por delante, determinaremos este año y continuaremos, digo, a partir del año entrante con el mismo criterio de trabajo que hemos tenido hasta el momento y es el que nos llevó a conformar lista de candidatos a intendentes y a concejales y ahora presentarnos a las elecciones y, bueno, haber tenido el resultado que hemos tenido. Cecilia, bueno, también en lo que fue la elección a candidatos a concejales, muy peleado, por cierto. Así es, la verdad que sí, hemos renovado la banca, pero fue un excelente resultado, hemos crecido desde las PASO a hoy ampliamente y, bueno, eso yo creo que demuestra que nuestro trabajo es un trabajo de hormiga, como quien puede llamarlo, porque nosotros venimos haciéndolo con un equipo muy fortalecido y hemos demostrado incluso a lo largo de un debate que la gente pudo, el pueblo pudo realmente entender qué es lo que, hacia dónde estamos caminando y la firmeza que tenemos sobre dónde estamos parados. Pienso que dentro de pocos años nuestra fuerza, como dijo bien Francisco, va a seguir creciendo, tenemos gente muy valiosa que nos acompaña y, bueno, nuestro compromiso, como verán, es el de siempre. Así que estamos muy felices, realmente estamos muy, pero muy felices. Sí, reconocemos que el oficialismo ha ganado en las dos categorías, pero que, bueno, eso también es un compromiso para ellos, porque al tener mayorías y si la comunidad los eligió, también van a tener que seguir creciendo y demostrar que las cosas, bueno, vamos a ver qué pasa en la provincia también, ¿no es cierto? Es decir, acá la gente elige, pero también en la provincia elige, en el país también va a elegir, y ojalá que todo se dé de la mejor manera para que podamos construir, sobre todas las cosas, y hablo como concejal, un consejo más equitativo. ¿Cómo venimos? Eso no está ocurriendo, pero bueno, aspiro a que se modifique. En cuanto a las elecciones provinciales, ¿manejan algún dato de lo que fueron las elecciones aquí en nuestra ciudad? Porque también sabemos que fue muy parejo. Sí, en lo que tiene que ver con la provincial, bueno, paso de lo departamental, en realidad Rubén Pirola ha ganado las elecciones muy bien, incluso sacando un caudal electoral muy amplio al actual intendente, que era candidato a senador suplente y que había jugado muy fuerte su candidatura a senador a nivel local. A nivel local, Bonfatti ha ganado las elecciones, pero a nivel provincial, los resultados que nos están notificando desde la sede del PJ, todo está indicando que Omar Perotti, de no cambiar ningún número de los que se vienen proyectando al momento, va a ser el próximo gobernador de la provincia, y la verdad es que como espacio político, digo, que tiene que ver con una construcción en todas las categorías, nos pone verdaderamente muy contentos, digo, pero reitero, el desafío es de lo que viene de aquí para adelante. La primera es cómo hemos logrado incorporar mucha gente nueva a nuestro esquema, digo, en nuestro proyecto de trabajo y en nuestro proyecto de construcción de un San Carlos Centro diferente, alternativo, más justo, equilibrado, digo, con los temas que hemos hablado durante toda la campaña, y también el enorme agradecimiento a la gran cantidad de sancarlinos que nos han depositado su confianza en nosotros, verdaderamente nos honran muchísimo, y bueno, vamos a intentar, como siempre, estar a la altura de las circunstancias de la representación que nos han dado. Nuestra forma de volarlo es siempre con trabajo, con lo cual continuaremos de la misma manera, trabajando de aquí para adelante, y reitero, llevando esa voz de muchos sancarlinos que quizás piensan de una manera distinta del actual Ejecutivo y del actual oficialismo. Sentimos que quizás nos ha servido mucho el debate, pero no habían aceptado desde ese momento el oficialismo cuando lo habíamos propuesto para las PASO, nos parece que de haber existido quizás esa instancia podríamos haber llegado también posicionados distinto en ambas categorías para la elección final, pero más allá de eso, digo, y esos análisis de lo que podría haber sido y lo que a uno le hubiese gustado, porque siempre cree en un San Carlos Centro de mucho debate, le enviamos, digo, y de forma muy sincera, a todos los éxitos y una felicitación muy grande a Juan José Plasensot y a Claudio Gessner. En el éxito de Juan José y su equipo de gobierno, lo que venga por delante, va a estar también el éxito de la ciudad de San Carlos Centro, trataremos de acompañarlo en que le vaya de la mejor manera posible, siempre marcando las diferencias en las cosas que creemos que deben trabajarse de un modo distinto, siempre de manera seria, de manera respetuosa, de manera propositiva, como nos conocen, como hemos trabajado, pero reitero, le hacemos extensiva la felicitación y los éxitos en la gestión a partir del 10 de diciembre. ¡Gracias!